Hola gente, bienvenidos a Beyond the Mask Es un juego bastante viejillo la verdad Del 2018, estaba chumiendo por acá el que me encontraba en español en Ichigo Y me encontré la demo de este que visualmente me gustó bastante No lean ese spoiler Específico un poco el asunto Basicamente un juego hecho en 2018 en Remedy Es una visual novel, es una demo Y tengo por acá el Twitter del creador de la creadora No me fijé si eres creador Ya está, lo último que publicó fue en 2020 Ha llovido entonces, ya ha habido tiempo Así que me da curiosidad Me gustó bastante el arte que tenía Leí un poquito con encima de aquí la premisa Eso la demo, creo que cortita, creo que duró unos 10 minutos Sin contar que tan rápido lea o no lea Así que vamos a ver Una producción de Bio Quería grabar, o sea, quería en plan para darme varía a mí mismo Chumé cosas cortitas, algún par de demos, algún par de cosas Encontré dos, una no me gustó nada lo que jugué Duraba creo que dos minutos y medio No me gustó nada Suponía que era de comedia Y estaba este Una producción genial de Bio Este trabajo tiene copyright Cualquier distribución está prohibida Básicamente no Otra molestación De nuevo, ¿por qué? O sea, no vale obviamente Descargarlo, subirlo a mi propio link Cosa que le he dicho en Recomoder en su momento Hijo de puta Veo que tienes otra molestación Dice Entiendo que llevar la máscara es muy importante para ti Pero solo te causa problemas Le pido Mira quien fue a hablar Estás a punto de graduarte Pero tienes un récord de expulsiones en dos años Tienes que llevar cuidado Kiyoko Ah, Kiyoko es la prota Es de... Es ella Lleva máscara médico a la peste Yo también tengo una Esa es la mía de color negro Le tengo que poner una especie de cristales o focos O lo que sea para poderes Para que no se vean los ojos Creo que la escuela tendrá que adaptarse a mí Toda la escuela Gira en torno a mí Kiyoko sabe que el colegio tiene sus normas Uy, cuernos, perdón, un segundo Me salte una ¿En qué momento, Rato? ¿Las normas solo llevo una máscara? No entiendo que tiene de malo Normas de vestimenta, me refiero Eso no es Eso no es lo que estoy intentando decirte Mira A mí no me importa que lleve máscara Pero el director no está teniendo No está contento con tu actitud Quizás si empiezas a dejarla y usarlas poco a poco O si llevas otras más discretas Como has dicho ¡Ay! ¡No! Bueno, lo he intentado Ah, entiendo, sí, sí, claro Uy, qué tarde es Yo estoy en mi casa Gracias por el consejo Le pido Pero si apenas entramos ¡Adiós! ¿Qué yo que espera? ¿Ah? ¿Sabes qué te distigo esto por tu bien? Tus máscaras son geniales Pero son las normas Como Darmelo Que tiene una peluca de payaso Gorro FBI Gorro de vaquero Gorro guatemalteco Sombrero charro Gorro de Luigi Esos son sombreros No son máscaras Máscaras médico de la peste Máscaras anónimos Oh, bueno Me rindo Ten cuidado Gracias, le pido Siempre lo tengo en cuenta No, mañana Dice el mismo Cada vez que la mandan a mi despacho ¿Qué voy a hacer con ella? Este señor será Supongo el consejo El consejero O algo por el estilo Nunca más he tenido uno En la de mi secundaria Pero bueno Lo vi por series ¿Qué frío que hace hoy? Hace dos días Hacía muchísimo calor Y ahora parece que sea invierno otra vez Un puto cambio climático La primera es un asco Hay bichos La gente estornuda mucho No sé qué ropa ponerme Lo puedo entender Lo puedo entender Cuando más me refiero Es en otoño Curiosamente Porque Es en otoño Porque vengo de Es más pronunciado El calor monstruoso Que te viene por la espalda Y a la tarde De repente Frío No sé De repente Así fresquito Y ya me refrio Siempre por abril Marzo me refrio Es un asco Sin falta Un desastre ¿Qué es eso? Estudiante 1 Bueno pues estaba En la fiesta de Sana Y Sana chica Que siempre va con una pinta rara No digas No digas No digas nada No sabes lo que pasó El semestre pasado Mató a alguien Bueno en realidad Está temblando Esto de acá atrás Supongo que será en plan De que Supongo que esto será en plan De que no No le registro la cara O acá hay gente rara O acá hay gente monstruosa Yo acá no juzgo A ver ¿Qué pasillo tiene? El pasillo tiene eco Por mucho Susurro se escucha todo Es como susurro japonés En fin La rutina de nuestro protagonista Es sencilla Después de la escuela Va a comprar lo que necesita Hacer recados Y se toma un café En Starbucks Cuernos Bien la cabrona Finalmente Quijoko llega al portal Del edificio donde vive Casualmente El edificio más alto De la isla Sencillo Este palacio Falta una PC Cuando entra en su casa Lo primero que hace Es darse una ducha Sin máscara Se pone la pijama Cocina algo para cenar Enciende su televisión Vintage Y ve un capítulo De su tenera favorita Pasión de buitres Qué cabrón A vilanes Antes de dormir Siempre revisa Su colección De 47 máscaras Está intacta Y en buen estado Qué envidia Fuera de broma A mí me gustaría Una colección de sombreros Pero en plan No No una colección De este sombrero Lo usó Tal persona Antigua En su época Y este sombrero Que es exactamente igual A la otra Tiene una historia De no, no Esos sombreros Característicos En plan Sombrero Casquito de bombero Casquito de construcción Sombrero de FBI Me resulte Un segundo O sea Sombrero que A simple vista Lo distingue En plan Ah, mira Un gorro pirata Uno de vaquero Uno de mafioso Así Una cosa así Un sombrero De cada tipo Sin embargo Ese día Hay un improviso No puedo No puedo quedarme contigo Tenía que volver a casa Pero te prometo Que volveremos a vernos Oh, eso es tan bonito Como lo odio Está llorando por la máscara Momento Mi proyecto de literatura Pensaba que aún estábamos El día 25 Pues no Hoy es 24 Acá es cuando estoy grabando Bueno No puede ser tan difícil ¿Verdad? Pero sí lo fue Pasada la medianoche Kiyoko se durmió Encima de su proyecto Sin darse cuenta De que Le pasaba muy a menudo Pero aunque falle Siempre da la mejor De sí misma ¿Eh? Me quedo dormida No puede ser ¿Por qué no sonó la alarma? Voy a llegar dos horas tarde ¡Qué horror! No acabé el trabajo Pero espero que la profesora Me dé un poco más de tiempo ¡Qué silencio! Después de hacer un sprint O sea, sale corriendo Y quedarse sin aliento Kiyoko llega Y dice ¿Qué me mando? ¡Soy un mestre! En el instituto sin problemas Kiyoko llega a la puerta A su clase Pero se queda un momento Pensando en ¿Qué excusa puede darle Esta vez a la profesora Para que le perdone No haber acabado tiempo El trabajo Bueno, es hora de aceptar Mi destino Buenos días Siento llegar tarde Dos horas ¿Ah? No hay nadie Tampoco llegó tan tarde ¿Era una broma De cámara oculta? ¿O quizá me ha perdido algo? ¿Una excursión? ¿Alguna fiesta importante? ¿No lo sabía? Es cierto que no he visto Ningún profesor en los pasillos Voy a buscar Uy, estoy en el baño No veo nada ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? Parece que no Nadie ¡Ah! Qué raro Le pido tampoco Está en su despacho Lo que no sabía Kiyoko Es que era domingo He buscado por todo O sábado O sábado Yo estaba pensando En colegios japonés Que por algún motivo Se joden los sábados He buscado por todos lados Comedor, baño, pasillo Despachos Solo hay un sitio En el que me queda por mirar Bien japonés el asunto Tiene la arjilla Para que los niños no salten Qué horror Pero Es curioso Como imaginaba No hay nadie aquí tampoco ¿Qué? ¿Dónde? Está todo el mundo Perdón La verdad es que la imagen Parece un poco posapocalíptica Mira, con click central La imagen es un poco posapocalíptica ¿No? Está todo como muerto Apagado Daría un poco acá La verdad Salió poco Es todo en 2018 Imagínate Imagínate lo curioso Que esto Dos años después Empezó la pandemia Esto es tan raro No hay nadie por la calle Ni dentro de la escuela A ver, Kiyoko Hay que pensar En qué puede haber pasado Si usted se ha salido En plan 2021 Mitad 2020 O algo por el estilo En plan Y se ha dicho Ah, bueno, se pasó Pero esto sale en 2018 Es como curioso A ver, Kiyoko Hay que pensar En qué puede haber pasado Qué bonito Qué bonito Conmigo conocerlo Conocer a Remti Esto es un sueño Total isla Seguida de excursión Ah, en una isla estamos A otro sitio No me han invitado Total isla Seguida de excursión Seguida de excursión Seguida de excursión Abducción al indígena Sobre todo obviamente Abducción al indígena Es el caso ¿Por qué no me he producido También? La preferida le pido Antes que a mí Mi trasero también Pudo meterle Pudo meterle sondas ¿Sabes? De repente Ofendía Total isla Seguida de excursión Eso es imposible ¿Quién no querría Que fuese con ellos? Después de todo Quiero que se adapten a mí Es todo un sueño ¿Cómo no? ¿Cómo no puede? ¿Cómo no puede? ¿Cómo no puede? ¿Cómo no puede pechizcarse La mejilla para comprobar Si está soñando Porque lleva más cara Que Yoko Se pechizca el brazo Tiene el mismo efecto ¡Ay! No, no estoy soñando Eso diría bastante No se me ocurra nada más Aquí arriba No conseguía respuestas Tendré que salir a investigar Yo sola Tiene que Tiene que haber algo Que me sirva Para averiguar Qué está pasando Bien ¿Por dónde debería empezar a mirar? Primero los alrededor Y luego la casa le pido Espera que Me está fallando el mouse Estoy diciendo Quien me mandó jugar Que enojar con mouse Se me hace como doble clics automáticos Bien ¿Por dónde debería empezar a mirar? Ah, no Ah, pensé que había Pensé que me ha salto un texto ¿Veis que empezaste eso por aquí? Pues no, soy yo en el suelo Kiyoko Hecho a andar sin rumbo No había nadie por la calle Se dio cuenta De que tampoco había visto A nadie que cambie a la escuela Pero no lo que había dado importancia Porque le preocupaba Más llegar tarde Que lo que tenía a su alrededor Llevo media hora caminando Y aún no he visto a nadie Empiezo a pensar Salvo ese tipo tirado en el suelo Empiezo a pensar Que de verdad es un sueño ¿Ah? Es una persona ¿Señor no se encuentra bien? No contesta Pero aún respira Se ha desmayado Apoyarle En un helado de la acera Si esto significa Que está en la calle Y tengo que moverlo un poco Sí, sí, sí Que yo apoyo con cuidado Al hombre contra la pared Para no dejarlo en la calle Exactamente Por ahora no puedo hacer Nada más con él A menos si pasa un coche Por aquí no le hará daño Dinero ¡Qué bien! ¿En qué estoy pensando? ¿Eso no sería ético? Tengo que centrarme Me estoy asustando Si esta persona Está en medio de la calle Inconsciente ¿Quiere decir que hay más gente Que está así? ¿Sabes lo que sigue buscando? Por alguna razón Yo aún no estoy despierta ¿Quiere decir que hay más gente En la isla que también está bien? O eso espero Simple Sencillo Y el punto Me da curiosidad Saber que ahora Que ahora ha pasado Con el Con La producción de Bueno La producción Si fue siempre Super exagerado Con 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 mío Con el tema De justo imaginar Que salió el COVID Y hizo ¡Hostia! Y lo dejó ahí Me parece que había pasado Porque esto es Eso 2018 No me acuerdo Entrando 2018 O más adelante 2018 Pero 2018 Estamos ya a 2024 Pero está curiosa la idea La chica lleva máscara Viendo por la portada Algo Algo tendrá que No quiere mostrar su Su rostro Y Todos Todos se han quedado dormidos En la ciudad Según muestra Se encontró con uno Pero obviamente Te va a dar más Interesante Curioso Pero bueno Ahí lo dejo Como una Como una jocha Para el recuerdo Básicamente Espero que os haya gustado Igualmente voy a dejar El Twitter De la persona Que cree el juego Y el En itchio En la propia página Para que lo puedan ver Si quieren Espero que os haya gustado Recuerden Dar like Suscribirse Haciéndolo Y nos vemos Hasta el siguiente vídeo Se cuidan Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!